Ya más o menos esta obra es un canal vía que nos va a permitir más que nada, como ustedes ven, ya casi estamos terminando y va a permitir sacar todas las aguas en caso de inundación, todo lo que es Juan de Mori, todo lo que es el centro inclusive de Catacabas y del mercado. Ya están en los toques finales acá, ya se está bloqueando, falta una parte en cofral y espero pues casi, Dios quiere, a la primera semana de noviembre ya estar culminando toda esta obra. ¿Se están cumpliendo con los plazos? Han habido algunos inconvenientes, han habido inconvenientes, como por ejemplo, como ustedes han visto, la napa freática estaba muy alta y eso logró o consiguió que se paralice más o menos algo de mes y medio y para poder tratar de solucionar lo que es la modificación del expediente técnico y sobre todo algunas cuestiones de ingeniería. De todas maneras se está avanzando. ¿Estas son las últimas obras? No, mi hermano, todavía a pesar de que el año se está acabando, nosotros todavía tenemos casi 60 millones más de dinero para poder hacer más obras. Por ejemplo, esta obra ya la estamos acabando, ya la hemos acabado Juan Velasco Alvarado. La próxima semana o el viernes de esta semana debo estar ya poniendo la primera piedra en el alcantarillado de la Rinconada y si el proceso de licitación de Narigualá avanza, ya debemos en 15 días, espero también estar haciendo lo mismo con Narigualá, también avanzando ya con Juan Velasco Alvarado, la plataforma sintética y también están programados los plazos en el lazo de estos mes y medio de acuerdo al plazo, también en la licitación de terminar con la licitación de la legua. Entonces, todavía nosotros el año puede acabar, pero las obras continúan. Alcalde, si recordamos la conexión que tendrá este canal vía. Este canal vía, pues, se conecta, como ustedes verán, más o menos empieza casi donde es el Salitre, donde hay el complejo deportivo del Salitre, desde ahí más o menos se recogen las aguas y termina más o menos a la altura del colegio San Miguel Arcángel, ¿no? Pero también este proyecto incluye la pavimentación de otras dos calles, una calle paralela a la que es el canal vía y otra calle que desemboca en la calle Arequipa, ¿no? Entonces, no solamente el canal vía, sino es todo Fujimori, ¿no? ¿Se han trabajado veredas también aquí? Hemos trabajado veredas, hemos trabajado el canal vía, hemos trabajado las calles, se han puesto algunas cajas de agua y de alcantarillado también. Entonces, se ha avanzado en diferentes metas, ¿no? El tema de la inversión alcalde. Aquí más o menos está en un millón seiscientos mil soles y por ahí más o menos la cantidad, ¿no? Con los cambios que hubieron. Sí, con los cambios que hubieron, las modificaciones, en un millón seiscientos mil soles, más o menos, ¿no? ¿Tendrá área verde esta zona? Está programado, está programado, en sus inicios está programado que toda esta parte que tú ves que está con tierra sean áreas verdes. Lo que pasa es que cuando se ha comenzado con los vecinos, muchos de los moradores tienen inclusive sus mototaxis, sus automóviles. Entonces, al ponerle a las verdes, lógicamente ya ellos no pueden ingresar a sus domicilios, a sus cocheras, a sus mototaxis. Entonces, se ha conversado que esta zona fundamentalmente que es amplia, se va a poner una especie de rampa o se va a diseñar de una manera tal que permita el desplazamiento de sus mototaxis para que ellos puedan ingresar a su casa. Pero en la calle que está paralela, en la calle que está paralela al canal vía, sí van a ir a áreas verdes. Pero esto, como yo te digo, es ya por interés de los mismos moradores atendiendo. Porque, por ejemplo, dentro del expediente dice áreas verdes acá, pero también la idea es que la obra beneficie a los moradores y que los moradores también participen en, ¿qué te digo?, en la ejecución y en el diseño de la misma obra. Entonces, los ingenieros escuchándolo a los moradores han quedado con ellos que la manera más apropiada y más útil, darle más utilidad a todos los sectores, pues no poner las áreas verdes, sino dejarles para que puedan ingresar sus... Entonces, la MDC seguirá haciendo inversión aquí en esta zona. La municipalidad seguirá haciendo inversión en toda la parte de Catacaos. Todo está supeditado a que sigamos consiguiendo inversiones. Tenemos casi 60 millones de soles ya, dinero en la municipalidad para proyectos que, como yo te mencioné, de Narigualá, de La Legua, de Juan Velasco, de La Rinconada. Pero en este momento, tú ves que viajo a veces a Lima y la idea es conseguir ahora otros proyectos que sumen a los que ya tenemos. Alcalde, una pregunta espinosa sobre esta obra de aquí en Fujimori Norte. El regidor Hurtado denunció que había denunciado a su vez un planillero aquí en esta obra que usted había pedido o exigido que se coloque a un recomendado suyo. ¿Cierto eso? Miren, yo siempre digo tres cosas. Que la obra sea de calidad, porque al fin y al cabo, cuando los ingenieros, los trabajadores de acá se vayan, el que se quede responsable soy yo. A mí me va a juzgar. Que la gente que trabaja acá, que trabaje por el dinero que se les paga. Si se les paga por ocho horas, por ocho horas tienen que trabajar. No se les puede pagar por ocho horas y trabajan dos horas, ¿sí? Y otro, que roten al personal. ¿Por qué? El dinero que estamos invirtiendo acá, ¿de quién es? De los moradores de Montesuyón, de los moradores de Fujimori, de los moradores de Norte Catecaos. Es de todo el pueblo de Catecaos. Y todos los moradores tienen el derecho de tener también esa oportunidad de trabajo. Entonces, me incomoda cuando, por ejemplo, alguien no hace una obra de calidad, no trabajan el 100% y no rotan y no le dan la oportunidad. Pero de ahí a lo que se ha tratado de presentar y magnificar, bueno, es parte del juego político que cada uno quiere llevar. Mala intención, entonces. Y ser el rey de la película, el bacán del barrio, bueno, es una manera de trabajar de él. Yo lo único que hago es trabajar haciendo obras, ustedes lo ven acá, y sí, soy exigente. Ustedes, sí, soy una de las personas que no me conformo con que las obras salgan bien, que tienen que salir excelentes. Eso, hacia eso apunto. Y si me molesto, me incomodo, me tendrán que aguantar. ¿Esta obra, más o menos, cuándo se terminará, reiteramos, alcalde? La primera semana de noviembre, si todo sale como hemos programado, la primera semana de noviembre, esta obra empezará ya a funcionar. Y lo único que les pido, no me pidan que inauguren las obras, porque una de las cosas que, mi manera de trabajar, hago las obras, sin tratar de poner un rótulo que lo hizo Juan Cieza, porque yo nunca, no lo habré hecho, lo habrán hecho. El de la plata es la plata de todos ustedes. Entonces, una vez que se termina, ya empieza a funcionar. ¿Ordenarán entonces que se envíe el cemento para terminar? Claro, en este momento me voy y, como decíamos, vamos a conversar con las personas que no me están trayendo material. Fíjale, ¿y las obras que se estaban también programando en la calle Chota y la calle Paita, quedan para el próximo año? Hay muchas obras que se necesitan en Gatacaos, hay muchas obras que se necesitan, pero yo nunca hablo. Por ejemplo, he llevado y estoy haciendo gestiones en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Vivienda de algunas obras. Pero yo nunca engaño a la gente convocándoles, vengan pueblo, vengan, por ejemplo, reúnense acá que yo ya voy a conseguir tal obra. Hoy, mientras no tenga el dinero, no los convoco. Es más, igualito, por ejemplo, yo tengo ahí pendiente lo de la Chota, la de la Paita, lo de los parques y todo por el estilo, pero todavía no tengo la financiación, entonces no puedo engañarle a los moradores y decirle, ¡hagan sus reuniones, hagan su comité de gestión! No, mi hermano, yo creo que esa manera de trabajar no lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer. Cuando tenga el billete, que es el que habla, ahí recién yo los voy a convocar.